San Martín de Tucumán Los hinchas más allá del color Las hinchadas de visitantes bolivianas Al fútbol argentino Racing Los hinchas de Racing Y de San Martín Estuvieron acá presente en Córdoba Y vos lo viviste Toda la cobertura Por palabra autorizada ¿Cómo dice amigo? ¿Cómo dice? ¡Vamos Santos! ¡Vamos a ganar! ¡Qué! ¡No van a estar de fiesta! ¡Vamos los Santos! ¡No le falles a tu hinchada! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡En la buena y en la mala! ¡Vamos los Santos! ¡No le falles a tu gente! ¡No le falles a tu hinchada! ¡Qué energía! ¡Escuchame! ¡Vamos los de Talleres! ¡Yo soy así! ¡Al centro yo lo quiero! ¡Vamos Santos! Cuando sacaron la entrada ¿Qué tan feliz te pusiste? Un montón Porque iba a ser mi segundo viaje ¿Y cuál fue el primero? ¿A dónde habías ido? A La Rioja A La Rioja Mirá vos ¿Con quién viniste? Con mi papá y un amigo ¿Dónde está papá? Acá papá ¿Qué tal? Cuando le dijiste a tu hijo Que sacaste la entrada ¿Quién lloró primero? La verdad que es algo único Algo que se tramite Y que se sigue Y que es más allá De una pasión Es algo que uno deja A los chicos El segundo viaje de él Primero La Rioja Ahora acá Y más allá de los resultados Es la pasión Familia, amigos ¿Qué te genera todo esto? Mirá la gente Es una locura Estamos en el medio El torbellino Pasión, pasión, locura Gigante, gigante Felicidad Pueblo, felicidad Tucumán Toda Ciudadela Toda Ciudadela ¿Sabés qué? Es felicidad, es orgullo Te voy a decir una cosa Si vos me preguntás ¿Qué es San Martín? ¿Sabés qué es San Martín? Sentido de pertenencia ¿Entendés? Esto es San Martín Uno pide permiso para el laburo Se organiza Vinimos en un grupo de amigos En un bondi Bueno, acá estamos Para entrar a San Martín Hoy ganamos 3-0 Cómodo Los cachetíamos gracias De entrada Y bueno ¡Y vamos los santos, carajo! ¡Pine el minuto! ¡Aguanta el salto! Muy bien, amigo Imagínate viendo la San Martín De la mejor Recontra feliz Recontra feliz Hoy ganamos, amigo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Uno a cero A los 48 Segundo tiempo, amigo Sabelo Mística pura Mística pura, amigo Sabelo Frontini lo sabe Este partido Amigo, le gana a Gago Sabelo ¿Tiquitaca o pelotoso Y que sea como quiera? Que sea como quiera Amigo, no me importa Vamos y vamos Hoy ganó San Martín, amigo Y si ganas, ¿qué pasa? Y si ganas, seguimos de fiesta ¡Papá! ¿A qué hora arrancaste la fiesta? Ya estaba hace un rato Siempre San Martín Nos cambia mal Siempre de fiesta, amigo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Sabelo, amigo ¡Vamos, vamos! ¡Que sigan, sigan! ¡Tiquitiqui! ¡Sigan, sigan, 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 no hay nada! ¡Sigan, sigan, sigan, no hay nada! ¡Sigan, sigan, sigan, no hay nada! ¡Sigan, sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan, 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 sigan! Hoy es lo más lindo, amigo Mirá toda esta gente hermosa Hermanos, tíos, primos Todos, amigo Todos, José Martín No quedó nadie en Tucumán Y en Tucumán se pedó una fiesta, amigo ¡Verdad! ¿Cómo para qué tira? ¡Para los primos, no! ¡De qué carne! Pablo, ¿por qué crees que le faltó tampoco a San Martín de Tucumán y se sentí que levantó la segunda parte para que la teo alarde del resultado de los futbolísticos? Es que no, faltó un poquito más de suerte y un poquito menos de jerarquía para Racing Y... A ver, yo no me fui disconforme del rendimiento del primer tiempo se los dije a los jugadores en el entretiempo El fútbol nos cobró, íbamos 0-2 cuando no era un partido para ir ni siquiera 1-0 era para que el partido termine 0-0 o hasta 1-0 para nosotros porque las dos jugadas claras son nuestras Pero... Pero bueno Después, si uno analiza el resultado y va a decir que por ahí San Martín el segundo tiempo porque hizo un gol y lo que sea estuvo más ahí a partido pero yo el equipo realmente en el primer tiempo me parece que hizo un correcto primer tiempo tuvo desatención en el primer gol tuvo error en el segundo y ahí arrancamos 0-2 ¿Qué hablaste con los jugadores en el vestuero? ¿Tanto en el entretiempo y al final de partido? ¿Por ahí tocaste un tema anímico también para levantarle la moral de fuerte caída? En el entretiempo hablamos esto de que no habíamos hecho un mal primer tiempo que teníamos que saber lo que teníamos que hacer en el segundo tiempo dónde teníamos que jugar el partido o dónde teníamos que por lo menos intentar jugar el partido y no volvernos locos en los momentos en que Racing nos podía sacar la pelota que Racing es un equipo que se basa mucho en la posesión entonces bueno teníamos que estar tranquilos con eso después desde lo anímico si puede repercutir para lo que viene ¿No me preguntaste? Sí, no creo me parece que no tenemos nada para reprocharle a los jugadores que lo hicieron bien que hicieron un partido correcto ahora dolidos por la derrota Pablo, ahora en el vestuario ¿Cómo lo viste a los jugadores? porque obviamente como vos decías el ascenso es por ahí lo primordial pero querían ganar, querían avanzar porque también le da una ayuda al club en lo monetario Siempre, siempre queremos ganar somos San Martín de Tucumán y tenemos que ganar pero los jugadores golpeados por la derrota pero tranquilos por el partido que hicieron Y por último la gente llenó una tribu impresionante realmente la gente de San Martín para sacarse el sombrero daba gusto cantaron todo el partido se escucharon todo el partido parecía que estábamos en Tucumán así que sinceramente agradecimiento tanto de parte nuestra como de los jugadores por lo que nos han hecho vivir acá obviamente que deben estar dolidos por la derrota pero me parece que tienen que estar orgullosos del plantel que tienen y de cómo jugaron este partido Muchísimas gracias Fran, muchas gracias por tu minuto ¿Te sorprendió haber jugado desde el minuto uno desde el arranque? ¿O ya lo sabías desde antes? No, no la verdad que no sabía fue hoy que me enteré pero bueno no se excusa fue un partido difícil bueno se notó mi inactividad y bueno nos vamos triste con el resultado ¿Cómo crees que pega esta derrota en el plantel de cara a lo que va a ser el partido del día domingo? No, todos sabemos que la Copa Argentina es un torneo aparte yo creo que el plantel está bien a fin de año se van a ver los frutos de todo lo que hemos trabajado de todo lo que hemos vivido y bueno si bien la queríamos ganar y jugamos para ganar siempre hoy no se dio Nombrás que fue un partido complejo complicado ¿Dónde encontrás esas complejidades? Y yo creo que por el momento tuvimos mucho error y le dimos mucho la pelota a ellos pero aún así fuimos muy competitivos y bueno con la característica de ellos las individualidades la jerarquía que tienen nos encontraron los dos goles y bueno nos sacaron ventaja en ese momento que fueron momentos claves y bueno nos toca llevar una derrota la verdad que es muy triste por toda la gente por todo lo que conllevaba el partido queríamos ganar y bueno es un momento muy triste para mí por cómo se dio el partido y bueno levantar la cabeza y así la gran cantidad de gente que vino me imagino la felicidad de ustedes lo que hicieron al final como una imagen hermosa de ir a aplaudirlos de agradecerles por su visita acá a Córdoba a venir a verlos y que les regalaron las camisetas Sí todos ya saben cómo es la gente de San Martín y bueno que dile la disculpa a ellos nada más que fueron los que hicieron ruta se tomaron días de semana para venir a vernos a nosotros y bueno queríamos ganar y no se dio y ahora estamos tenemos que dar cuenta a la página y pensar en lo que viene La previa del partido ustedes sabían me imagino por supuesto que iba a venir gran cantidad de gente pero te esperabas este marco Sí, sabíamos y ya lo esperábamos porque todos nos comentaban ahí y bueno la verdad fue una locura agradezco y bueno veremos cómo sigue esto y bueno hay que mejorar Cristina ¿Te vas mal de lo personal? ¿Cómo se te siente hablar? ¿O crees que podía pasar? Sí, la verdad que sí porque uno siempre quiere dar lo mejor y quiere salvar el equipo pero bueno hoy no se dio fueron jugadas puntuales y la verdad que que me gustaría haber salvado alguna más pero bueno como te dije hay que seguir es un momento que hay que dar vuelta a la página rápido porque tenemos otra 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 ventana ya el partido que viene para poder lograr nuestro objetivo y bueno el objetivo de toda la gente que ya saben lo cual es Eso te iba a preguntar cómo está anímicamente de cara al futuro ya el domingo tienen jugador de vuelta y como te decía hay que dar vuelta a la página rápido si no duele sí hay que hacer el duelo lo más rápido posible porque tenemos que salir adelante para lo que viene Muchas gracias Fran Si me tiraba me cobraba penales porque justo le dijo a Alema pero bueno ya me lo había pasado yo creo que como le dije acá a tu compañero Racing nos fue superior creo que aguantó bien y esperó a que nosotros perdiéramos la pelota y a salirnos de contra y tienes jugadores de grandísima calidad y no te perdonan en Nacional B por ahí te perdonan Se notó mucho eso la de la jerarquía porque de afuera no tanto dejame decirte que tuvieron iguales condiciones por el momento San Martín supe poner condiciones pero no se notó tanto la diferencia de jerarquía No, sí solo dije que en la jerarquía a la hora de atacar que no te perdonan te llevan una B y te clavan eso tienen estos equipos que son muy grandes por ahí en el Nacional B no, te llegan varias veces y no te perdonan entonces pero sí nosotros hicimos un partido de igual a igual creo que manejamos la pelota tuvimos situaciones de gol pero bueno la suerte nos acompañó para nuestro lado ¿Cómo se digiere esta eliminación? ¿O es Bronny Cuentano y pensarla el domingo? Sí a nadie le gusta perder a nadie le nosotros queríamos pasar de fase por nosotros por el club por la gente que es tremendo el sacrificio que hacen una locura cancha llena San Martín Racing en primera y todo de San Martín la verdad que súper agradecido a la gente y le queríamos una alegría pero bueno no se pudo ahora tenemos finales que son el principal objetivo para pelear el ascenso y vamos por eso ¿Se enterizó como la piel cuando viste la cantidad de gente que hubo hoy? Sí una locura pero no me extraña ustedes lo ven siempre en cada partido de locales el aliento la cancha llena siempre está así que agradecido de corazón al pueblo cirujano Además el gesto que hicieron ustedes perdón Bruno además el gesto que hicieron ustedes al final de aplaudir a la gente agradecerles por haber venido inclusive entregarles las camisetas Sí es que sí la gente por ahí no está bien económicamente sabemos cómo está el país y el esfuerzo grande que hace de pagar una entrada de venir hasta Cata Córdoba entonces eso se agradece de corazón y bueno no había le teníamos que dar las gracias le queríamos amar con el triunfo pero no se pudo entonces le regalamos la camiseta y lo aplaudimos porque solo palabra de agradecimiento a la gente y lo que nos hizo y lo que nos hizo lo que nos hizo la camiseta es mi que nos hizo y lo que nos hizo la camiseta y lo que nos hizo